Hoy veremos 5 de las mejores peleas de la saga, este video solo se basará en contenido audiovisual, ya que como siempre les he dicho, me gusta más dejarles una prueba así que solo fotos, aunque no por eso quedan descartados los cómics. Antes de comenzar me gustaría pedirte que te suscribas, para no perderte ningún video, comenzamos. Dark Sidious contra Dark Maul y Savage Opress Esta fue una de las mejores peleas vistas en The Clone Wars, ya que es la primera vez que vemos en la pantalla, a Dark Sidious pelear con ambos sables de luz, y como podemos notarlo, su fama de excelente espadachín no era ninguna mentira, ya que podemos verlo empuñar a ambos sables con una agilidad sobrehumana, incluso en algunas partes de la pelea, este solo parece esquivar los ataques de sus oponentes en vez de luchar contra ellos. No es para menos, al fin de cuentas, Sidious es, si no el más fuerte de todos los Sith, si el más importante en la historia galáctica. Dark Maul y Savage Opress no pudieron dar la cara en contra de Sidious, cabe destacar que ambos no estaban listos para un duelo así, pero eso no quita la habilidad de Sidious en el combate. Dark Vader contra Luke Skywalker Posiblemente la pelea más emotiva de todas, ya que es la segunda vez que podemos ver enfrentarse a Luke contra Vader, con el nuevo factor de que ahora saben que son familia. Durante todo el duelo podemos ver una conexión que nunca habíamos visto en un Sith, a pesar de que Vader supo ocultar bien sus sentimientos, cuando este supo que además de todo tenía una hija, y al hacer enfurecer a Luke, vemos la mejor escena de esta pelea, un Luke Skywalker eufórico atacando a Vader mientras le veíamos caer, y bueno, para rematar lo excelente que es este duelo, justo después vemos la redención de Vader regresando al lado luminoso de la fuerza. Ahsoka Tano contra Darth Vader Ya que estamos hablando de emotividad, ¿por qué no seguir? Ahsoka Tano contra Darth Vader era un duelo muy esperado por todos, y en definitiva cumplió las expectativas de muchos, ya que aquí Ahsoka se entera que tras ese traje negro se encuentra su antiguo maestro. Y la cara que ésta hace al escuchar su voz, simplemente no tengo palabras para describir eso. A pesar de que Ahsoka no acabó su entrenamiento, demostró una gran habilidad y madurez al enfrentarse contra el señor de los Sith. Vamos para nuestro número final de este pequeño top, pero antes quiero decirles que hay muchas batallas que dejé fuera, por el hecho de que ya las mencioné en otros videos, por ejemplo, en el de Muertes Gloriosas. Les recomiendo verlo si quieren saber de más peleas históricas, pero para nuestras menciones honoríficas tenemos... Darth Vader contra el grupo de Jedi's Esta pelea se puede ver en el cómic Dark Times, aquí podemos ver que Darth Vader es casi asesinado por este grupo de supervivientes, donde están los Jedi's más notables como Vultar Swann y el maestro Sui Choi. Lastimosamente van cayendo uno tras otro ante el Lord Sith, sin embargo este no se va limpio de esta pelea, quedando incluso mutilado. Justo cuando pareciera ser su final, llega la 501 a rescatar a Vader, una pelea muy buena, ya que podemos ver la fragilidad del Lord Sith. Queen Lan Boss contra el comandante Faie Una pelea que podemos ver al final de los cómics Republic. Esta pelea se da justo después de la orden 66, ya que Faie le está dando casa al Jedi, Queen Lan Boss. El deselace dejó a muchos con una escena muy triste, ya que podemos ver que Faie le pone fin a Queen Lan con un disparo en el abdomen. Y así fue como esto se vendió, con la muerte de nuestro querido Queen Lan Boss. Sin embargo más adelante sabremos que aquí no murió, todo se llevó a cabo de una manera bastante buena, y sobre todo emotiva. Sha-Kun vs Darth Vader Sha-Kun fue la sobrina de Plukun, y esta sobrevivió a la orden 66 para regresar y enfrentarse con nadie menos que Darth Vader. Pero todo este enfrentamiento era para derrocar a Vader y quedarse en su lugar. Esta logró comunicarse con el mismo emperador y decirle que quería ser parte del imperio y ser su aprendiz, pero este se negó porque ya tenía a Vader, sin embargo ella le dijo que mandara asesinarla. Y si esta lo derrotaba, ella sería su nuevo aprendiz, todo para intentar derrotar a Sirius. Tras que esta pasara por varias tropas clones para llegar al Señor Obscuro al fin lograría encararlo. La batalla no dura mucho, lo relevante aquí es que ella se está preguntando todo el tiempo quién es este Lord Sith, y al final Vader logra ahorcarla con la fuerza y clavarle el sable. Sin embargo antes de morir, esta se da cuenta que no estaba en sus manos derrotarlo, ya que tiene una visión de la fuerza donde puede ver el futuro, y aquí ve como un Jedi llamado Luke Skywalker logrará regresar la paz a la galaxia. El desenlace de esta batalla es épico, ya que ella logra ver a futuro mediante esta visión, y nos presenta muchos héroes de los rebeldes. Mace Windu contra Darth Sidious Otra pelea simplemente increíble, a pesar de que empieza bastante patético con la muerte de 3 Jedis en menos de 10 segundos, pero aquí podemos ver por qué Mace era el presidente del consejo, ya que nos demuestra un dominio total de sus habilidades. Además recordemos que Mace podía ver los puntos de ruptura, cosa que le servía para analizar a su enemigo y destruirlo de una manera planeada. Muchos dudan de que en verdad haya ganado este duelo, es decir, piensan que Sidious se dejó derrotar, pero esto no es probable, no creo que su plan haya sido tener a centímetros el sable de Mace Windu a punto de destrozarlo. Los Sith siempre se comportan cobardes cuando están en peligro, y de hecho, esta escena es la prueba clara. Lastimosamente para Mace, quien sería el único en derrotar al más grande Sith de todos los tiempos, este sería traicionado y asesinado por uno de sus compañeros Jedi's, Anakin Skywalker. Gracias por ver el video.